Gracias. 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 gracias a todos por la participación para nosotros son importantes estos ámbitos, estos foros para también portar un poco con un poco más de tranquilidad para estos remedios de lo que estamos haciendo y cómo estamos viendo por el pasado presenta el Instituto de MESPAS una decisión de estado significativa la idea es que yo le voy a contar un poco rápido qué es ARSAN para que tenga una idea completa porque no es solo el satélite y después a partir de ahí vamos a hablar un poco de algunas interacciones que estamos teniendo con parte de la industria y Hugo que nos acompaña que es parte de la historia de ARSAN y de Nahuel que era la empresa antecesora y que son las historias de vida que me parece que tienen mucho que ver con la realidad de este proyecto la presentación la voy a usar simplemente para apoyarnos un poco en la idea de contar un poco cuál es la historia de ARSAN ARSAN se crea por ley en el año 2006 ley 26.092 que le impulsa en ese momento Néstor Kirchner que es aprobada por la Dirección Nacional y se crea a partir de los activos de la bolsa que era una empresa de capitales principalmente animales y que tenía sin nada la tarea de desarrollar los recursos de ARSAN y de de alguna manera cuidar las posiciones orbitales que eran dos las que tenía la Argentina vamos a comentar un poquito más de esa historia la web por problemas económicos financieros y empieza a reclamar que no podía mantener el negocio que no podía fabricar el segundo satélite para proteger la segunda posiciones orbitales y como Gustavo decide tomar la iniciativa la responsabilidad de hacerse cargo de las posiciones orbitales crear ARSAN y crear ARSAN con la misión de desarrollar la industria cuidar las posiciones orbitales y hacerlo con satélites hechos en la Argentina que era la condición por ahí más efectiva digamos el salto más grande de la tendencia que tenía a pesar de eso ARSAN en estos años digamos antes del lanzamiento de ARSAN en términos de desarrollo de la industria básicamente duplicó la comercialización de servicios de la web mucho enfocado también a la inclusión social a una mirada de satélite como posibilidad de dar comunicaciones a todo el país ahí arranca el proyecto ARSAN es una empresa del Estado 98% del Ministerio de Planificación 2% del Ministerio de Economía está en la órbita del Ministerio de Planificación y en este proyecto se le hace el proyecto y se contrata al PAG para el desarrollo del satélite en el año 2010 se le incorpora también la misión de desarrollar y operar la infraestructura para la televisión digital abierta con la visión de aprovechar el dividendo digital para simplificarlo de alguna manera uno puede mandar la misma cantidad de canales de televisión en el aire con menos uso del espectro que se puede usar para otro servicio como podría ser la telefonía móvil entonces uno puede conectar más el tecnológico usar mejor el eficientizar el uso del espectro en el año 2010 también se lanza el otro gran proyecto que es la red federal de fibra óptica que es una planificación de 58.000 kilómetros de fibra óptica que alcanza el 92% de las localidades del país por una red troncal de fibra que permite dar comunicaciones de alta capacidad y en 2012 eso se corona con un data center que es un edificio estoy tratando de traducirlo es un edificio donde hay capacidad de procesamiento de computación para dar servicios de internet y es de alguna manera el cerebro de esa red de fibra que está en todo el país y que permite hacer las tracciones inteligentes de esta red esto está todo en la estación terrena de Benavides y hoy ya es, decimos, prácticamente el punto más interconectado del país porque tenemos acceso de prácticamente todos los proveedores mayoristas y minoristas de internet más la comisión del satélite que prácticamente no hay otro data center que tenga estas características de conectividad además fue diseñado, fabricado e implementado con un diseño con una calidad de servicio que está certificado por el Appland Institute que es un instituto que a nivel internacional certifica la calidad de diseño y construcción de los data centers que de alguna manera garantiza que un cliente que va ahí sabe que ese data center no va a dejar de funcionar nunca porque tiene varias acometidas eléctricas porque tiene capacidad de dar frío de alguna manera, se puede hacer mantenimiento y que llega rellenando donde es como una garantía de calidad de funcionamiento ahora, esta es una presentación previa al lanzamiento así que decimos que en 2014 que íbamos a lanzar el satélite que ya podemos decir que lo hemos lanzado y para el año que viene que lo hemos previsto dentro de Francia americana lanzar las actos un punto importante que se ve en el nombre de la posición que tiene Hugo es que Hugo estuvo trabajando muy fuerte dentro del proceso de calidad dentro del proceso de calidad y de aseguramiento de la calidad del proyecto satelital hoy tiene al final otro nombrecito que es la atención al cliente porque estamos en el año pasado trabajando muy fuerte en hacer de hacer una empresa de servicio para que todos estos proyectos empiecen a verse y a volcarse en la sociedad nosotros tenemos, digamos, por un lado un rol de visión estatal de inclusión social y de todos estos proyectos somos también una sociedad anónima que está restida por la ley de sociedades comerciales entonces tenemos nuestro plan de negocios y tenemos nuestro objetivo de formular que puede implicar la formular en cinco años que no es más que puede implicar la llegada a la gente o más todavía, ¿no? también la cuantificamos en números no por un tema de facturación en sí sino de hacer realidad así que esto también nos requiere prácticamente triplicar la cantidad de empleados de ASAP que tienen obviamente veníamos charlándolo de nuestra visión de poder generar los recursos necesarios para 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 el desarrollo de la compañía tenemos prácticamente el 50% del agente que trabaja en el ASAP son profesionales bueno, también tenemos obviamente crecimiento en un área operativa muy grande porque todo el mantenimiento de esos 58.000 kilómetros de red tiene un despie a nivel nacional de mantenimiento físico de la red no tan técnico así que nos estamos imaginando para 2016 una empresa con dos satélites en el aire con los 58.000 kilómetros que irá funcionando con el terra-center terminado a hoy tenemos inaugurada la mitad de la superficie es el edificio que se ve a la derecha de nuestra centro la mitad ya está en funcionamiento la otra mitad ya estamos terminando 120 torres de televisión que llegan a más del 85% de la población para con una antenita una antenita interior chinita una antena en el techo como la vieja del niño recibir la televisión gratuita en alta definición y que eso ese 15% que falta de la población pueda conectarse vía satélite a la televisión con planos de Tito de Tito que es el que es hoy entonces apuntamos a tener unos 100.000 cuadros conectados y 100.000 antenas mirando a los satélites que tienen un valor importante y 10.000 visas que son las antenas que nos permiten dar conectividad telefonías y datos vía satélite a los lugares donde no llega la red hoy hoy tenemos 20.000 de las escuelas rurales conectadas tenemos que damos conectividad a la receptura para hacer control de las noces camillas marinas o pesqueros tenemos servicios con Nación Servicios para dar conectividad a las situaciones colectivos y procesar la tarjeta SUBE bueno hay una una serie de servicios montados sobre la distribución sanitaria tenemos hoy en esa ferie que cerca del 50% de los clientes son estatales y los 50% son entidades privadas eso bueno básicamente este ese es lo que se usó hoy el plan satelital incluye en una primera etapa o un primer diseño tres satélites y lo que se ve a la derecha abajo que es el gráfico de evolución de los kilos tirados al espacio por la Argentina que tiene son varios mensajes uno es que esto no es algo nuevo las barras son barras para 5 años la última barra es 2011 2016 las anteriores arrancan en los 90's con cerca de mil kilos tirados al espacio en cada uno de esos periodos y donde en este periodo 2011 2016 hemos previsto lanzar cerca de 13 mil kilos al espacio con lo cual se ve claramente una decisión de hacer crecer esto esto más viene arrastrando de un desarrollo de complejo de gestión de proyectos tecnológicos complejos que arranca fue en los 50 con la CONAE con la CONEA después sigue como un bueno con CONAE y de aprendizaje va desde lo nuclear a los satélites de observación de baja órbita menos complejos tecnológicamente y los satélites de telecomunicación que son los de la sala arriba hay una foto de la sala limpia de la fábrica de satélites es el Bariloche y de alguna manera algo como nos postulamos en la sala es que tenemos que crear las condiciones para tener esa sala limpia de imagen de satélites de manera continua para no perder los los conocimientos y la la técnica que hemos adquirido entre entre todas las áreas pero no es solo al sal no es solo el bar está la CONAE también bueno después por ahí porque les voy a contar un poco más de algunas cosas que estamos haciendo con el principio y todo el entramado de empresas que también estamos en el federal todos estamos bien así que lo dejo a Villa la idea era seguir contando un poco donde está metido donde está enmarcado este proyecto de ARSAT a nivel regional y particularmente algunos usos que tienen estos satélites para qué sirven y algunos conceptos importantes en ese sentido como decía Matías eso no arrancó con ARSAT sino que en materia de tecnología hay una serie de antecedentes y en materia satelital arranca salvo algunas cosas aisladas desde el nivel universitario que las fuerzas armadas tenían algo vinculado a la satelital pero digamos un chico en el nivel experimental una cosa más o menos en serio como en la semana de 1990 con estos satélites que tienen un poco poco peso pero que de alguna manera desarrollan capacidades de conformación de satélites en el país con el su serie SAC SAC A, B C y D desató hace poco y ya era un satélite importante que se se conjuntó con la NASA y construir la Saturn fue un salto en los peces entonces creo que acá hay dos ideas principales en el momento de tener en cuenta por un lado tenemos un antecedente esto nos permite dar un salto muy grande porque ahora estamos hay que ver cómo sigue después la parte por la que va por el transporte pero tenemos capacidad de desarrollar satélites de observación de la Tierra satélites de comunicaciones diseñarlos y construirlos satélites de comunicaciones tenemos el centro de la NASA también los satélites de la QANAI se construyen acá pero se ensayaban afuera en Brasil ahora se están ensayando en Argentina está también el programa de la QANAI de construir lanzadores hizo un estudio que es un exitoso en un proyecto muy importante entonces hay un concepto acá importante que es que argentina me hace que hizo un proyecto junto a Google y a México para la televisión que hay una industria ya está estructurada los satélites que abarca las etapas importantes hay un montón de gente involucrada todo eso tiene continuidad ya que no sirve para garantizar obviamente hay varias formas de pensar cómo se garantiza esa continuidad como seguimos ajustando al valor agregado en otras industrias pero tenemos una industria que es compleja que tiene distintas áreas hay lo que queda afuera y lo que está vinculado al espacio exterior o a su sistema de navegación después los satélites la argentina abarca un espectro bastante amplio bueno eso es industria además justamente si vienen alzadas naturalmente el impacto con el impacto es una serie de mucha gente de física de mucha ingeniería pero ya cuando hay una industria para que los servicios que hay en esa industria lleguen a los destinatarios sale de lo técnico y tecnológico o sea ya abarca un montón de a qué uso se le da a esos satélites que no es tan fácil no es distribuidiales precisamente en el caso de los trabajadores de la Tierra es uno de los desafíos más grandes que se use la información captada por los satélites es una aplicación o sea es una reducción más compleja en el caso de la comunicación un ejemplo como ahí mostraba Matías uno de los objetivos es tener una plataforma para el 2016 de 100.000 antenas yo soy cual de Iberclin un sistema satelital de televisión de la televisión abierta satelital o sea es una plataforma que también sabe para que no se compre el equipo y tenga televisión abierta satelital esto que se hace bastante de lo que está trabajando hace poquito ahí la complicidad en cómo crear la gente con un servicio de televisión el equipo en la SAT que lleva ese proyecto un politólogo un sociólogo un sociólogo un sociólogo un ingeniero electrónico o sea un cuarto un ingeniero electrónico en equipo que tiene que abordar ese problema entonces eso es importante enmarcarlo en el caso esto como anécdota y también me parece que va en el mismo sentido como estuvimos en Bolivia hace poco Bolivia quería alguna intención de tener un satélite de observación de la Tierra la agencia facial de ellos es una empresa entonces bueno tenían que ver cómo era digamos la parte económica de tener un satélite de observación de la Tierra tenían que vender las imágenes de alguna manera tenían que tener ingresos cuando empezaron a analizar un poco vieron que en Bolivia no se usaban las imágenes de la Tierra entonces creció una actividad de mercado y no había un alegativo entonces no tenía sentido hacer estar apostando al menos desde una empresa invertida en un satélite bueno hay un tema que excede la energía y que va por otro lado o sea que hay que ver el desarrollo de esos mercados de quienes usan quienes no eso justifica la situación porque las cosas también arrancan un poco desde ese lugar bueno eso es lo que creo que es importante y después también que esto si bien Argentina es un un despegue muy importante con el satelital es algo común en la región o sea es común en la región apostar en los últimos años a la valor agregado a las industrias a la independencia económica natural y tecnológica bueno y eso se traduce en el caso espacial en la creación de distintas agencias y organismos espaciales para todo Brasil tiene una agencia muy fuerte tiene mucho proyecto mucha inversión para compararlo rápido con la Argentina es como más grande pero con menos más extra de la tecnología tan parado más sobre China sobre tecnología china si no recuerdo con ellos tienen satélites en común tienen satélites propios tienen un impacto como tuvimos nosotros los otros satélites kilovarsal son privados y después en el resto de la región se fue creando en Venezuela en Ecuador en Bolivia se crearon las agencias con distintas modalidades la de Bolivia es también es estatal pero es una empresa a uno un poco en algunos lugares que dependen del ámbito militar en Chile la mayoría en general igual civil pero todos fueron teniendo un despegue en algunos casos salvo Argentina digamos que esto decía de Brasil que tenían acuerdos con China aquí llegaron sus satélites en Chile se los compró creo que en Francia estamos tratando de comprar una en Francia también Venezuela y Bolivia hicieron acuerdos con China Venezuela y Bolivia tienen satélites de comunicaciones y Venezuela también tiene una observación de la tierra tienen proyectos chicos cuando observación como de telecomunicaciones pero la industria que está arrancando y tiene mucho por eso un poco lo que nosotros venimos viendo es que esos esfuerzos tiene cada país y tiene que arrancar de forma propia digamos tiene que iniciarlo es una etapa de empezar a verlo en conjunto porque si no estamos teniendo esfuerzos aislados estamos de alguna forma peleando contra gigantes compitiendo contra gigantes en el ámbito de telecomunicaciones de los operadores que venden servicios en la Argentina de la región decenas de satélites están muy fuertemente armados de alguna manera estamos compitiendo aisladamente cada uno nos juntará entonces es hora digamos un poco del desafío que tenemos a futuro empezar a entramar todo eso en el caso de la observación de la Tierra ya que la observación de la Tierra en órbita polar aprovecha la rotación de la Tierra ¿no? la Tierra va vaginando y de alguna manera la lavarra entera o sea que un satélite que ponemos a los argentinos y ahí digo vamos a salir de comunión de los bolivianos de los paraguayos más las antenas la antena nuestra está en Córdoba cuando pasa esa telita y baja la información que fue captando o sea puede bajar información en tiempo real o sea que carta y transmite de Bolivia Perú llega hasta Perú para el sur de Perú Paraguay Brasil Uruguay con dos estaciones se podría barrar todo el continente o sea tener cada uno un satélite de observación de la Tierra es un interdicio como a todos nos cuesta mucho de hecho hace poco hubo un comentario un poco colombiano creo que Colombia tenía un proyecto no lo que económicamente no lo veían viable por el uso que le daban comparaban cuanta información satelital requería Colombia y dice no no vale la pena un satélite a la que sea la misma situación que se retiene en el resto del país es el mismo satélite entonces los temas de integrar estos sectores tanto por los servicios las aplicaciones como el desarrollo de tecnología es un poco el paso que sigue bueno esos serán los dos puntos que me parecía importante de la pregunta ¿no? 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 Ah, bueno sí también me olvidaba y también hay lo que decía que hay industria y esa industria se compone de una base de empresas de tecnología no solo impacta más tienen sus proveedores y a mí la comunidad desarrolló una serie de empresas o desarrolló capacidades en organismos en la comunidad con el tema de los maestros solares algunos equipos de motivación son proveedoras que son proveedoras de tecnología para los satélites esas capacidades esas capacidades generalmente cuando se se hacen esas inversiones que para ahí tiene sentido hacerlos para la industria salarial pero no para otras industrias que son más competitivas a nivel mundial sirve para desarrollar capacidades y diversificar esos conocimientos esas capacidades en otras industrias entonces eso también era un punto importante y ah bueno el año pasado hicimos un seminario el libro que un poco lo compila toda la la tarea donde queríamos mostrar esto justamente el sector espacial como una industria de alto valor agregado que está dispuesto por muchos elementos y donde ponemos a ese llamado de empresa de alto valor agregado hicimos un seminario el año pasado está nuestra web el libro de la universidad y ahora este año vamos a estar haciendo un seminario en diciembre básicamente con esto que veníamos hablando antes con todas las agencias de la región para empezar a debatir estos temas y empezar a trabajar en ese bueno también tenemos resultados después de que hagamos el seminario que ahora vamos a ir bueno yo les voy a contar un poco la historia del desarrollo de la Argentina de cómo llegamos a poder desarrollar en la Argentina y pasar en la SAT 1 y en la SAT 2 esto el camino al desarrollo no es lineal y fue algo bastante complejo y requirió que el año 2006 alguien tuviera visión de unir piezas que estaban en el país pero que los mismos actores yo era parte de una empresa que se llamaba La Welsat había operado durante más de 10 años el satélite de comunicaciones en AVE-1 operado desde Benavides en AVE-1 bueno cuando viene en el 2006 escucho que la primera quería desarrollar un satélite de telecomunicaciones me pareció una idea un poco alocar y bueno al final se pudo o sea que por suerte estaba equivocado me di cuenta en el proceso que si se podía entonces eso se requirió que alguien tuviera esa visión y que tuviera el coraje de animarse a algo que es bastante difícil porque tan solo unos 8 países en el mundo hoy están haciendo satélites de estas características como la SAT 1 de telecomunicación el desafío era muy grande y se logró ahora ahí hace no mucho tiempo escuché una frase que me quedó grabada porque me di cuenta que yo estaba en esa situación que era la de colonización mental entonces yo me di cuenta que estaba colonizado mentalmente no porque nadie me hubiera venido a colonizar para que yo piense que no se podían hacer las cosas acá pero es como polinario si uno vive acá las cosas no se hacen satélites y se vuelve y no creo que nunca se hacen satélites así que por suerte todo este proceso me demostró a mí y creo que a muchos que se pueden hacer las cosas hay que tener misión coraje y después por supuesto trabajar bien en la condición necesaria así que bueno para no hacer algo lo primero y más fácil es pensar que no se puede ahí uno no hace nada eso se pudo quebrar por supuesto hubo una gran apuesta y una gran inversión del Estado argentino en que esto sucedió y qué pasó unieron dos piezas una pieza era una bolsa que era la empresa donde yo trabajé nos capacitaron a unos 12 ingenieros en electrónica 8 a 8 nos mandaron a Francia a capacitarnos en cómo operar satélites y a 4 en Italia para la operación terrenal de control bueno después volvimos operamos el satélite ¿cómo aprendimos? aprendimos los problemas y los fracasos que tuvo Nahuel 1 eso nos hizo aprender muchísimo por ejemplo el satélite Nahuel 1 tuvo problemas técnicos muchísimos era tan sérico tenía que vivir 12 años pero vivió 10 por problemas con sus propulsores tuvo problemas en otros equipos internos así que eso nos hizo aprender muchísimo también lo que aprendimos fue especificar satélites de comunicación también gracias a los fracasos de Nahuel 2 porque Nahuel 2 quería poner un segundo satélite que se iba a llamar Nahuel 2 para ocupar una segunda posición de la Argentina que era la posición 81 y nunca lo logró creo que pasamos por el proceso unas 6 veces y especificamos satélites desde el más grande del mundo que todavía no existía con 96 canales hasta medianos chicos y en ese ejercicio fuimos haciendo propuestas pedidos propuestas técnicas y recibíamos de todos los fabricantes del mundo los 3 satélites de este tipo bueno sus respuestas técnicas y nosotros ahí fuimos aprendiendo cómo todas las empresas resolvían los problemas técnicos cuando eso fue el conocimiento acumulado ¿no? bueno ¿qué pasa? no fue casualidad que Nahuel 3 no pudiera ocupar la segunda posición ahí había algo yo les cuento la historia y después cada uno saca su conclusión las posiciones orbitales son de los países pero de eso entonces los países las cuidan ¿cómo se cuidan? poniendo satélites si uno no pone un satélite después de un tiempo caduca vence esa posición en el año 98 Menem en Washington le deja a Estados Unidos que una empresa norteamericana pueda dar servicios en el año cuando las posiciones son de los países tienen que firmar un acuerdo de reciclosidad entonces a partir del 98 Directly pudo entrar al país y justo antes de un mundial de fútbol así que el momento ideal para venderlo resulta que un grupo de senadores creo que la Comisión de Telecomunicación pero no estoy seguro de esta información pero cuestionan ese Tratado de Reciclosidad porque no había efectivamente posibilidad de que Argentina brindara servicios en Estados Unidos ¿por qué? Argentina ya tenía un satélite y tenía una posición las posiciones que le dan a los países periféricos no sé muchas más son que le dan posiciones en unidad o sea Argentina tenía su posición pero no podía brindar servicios en Estados Unidos ni ganar ¿por qué? porque al lado había una posición norteamericana que sí podía salir ahora las posiciones que son norteamericanas hay muchas sí podían brindar servicios en el Estado de Argentina entonces ante el reclamo argentino de que ese tratado no era la práctica no se estaba realizando Estados Unidos le cede una posición a la Argentina sacando su satélite el satélite que estaba ocupando esa posición pertenecía a una empresa privada le dicen a la empresa que retire el satélite esta misma empresa casualmente invirtió en una bolsa igual casualmente nunca salían los proyectos para ocupar la posición por lo tanto íbamos camino a perderla si se perdía caía en otro país que venía en prioridad atrás de la Argentina que venía Estados Unidos Argentina y atrás venía Inglaterra casualmente la misma empresa la misma empresa tenía una sucursal en Gibraltar una subsidiaria sigue existiendo y a través de Gibraltar Inglaterra iba a volver a poner un satélite en la misma posición después de unos siete años de su vida Argentina debió perder consecuencia el tratado de la receptosidad iba a caer a una casa y sí por supuesto así que atrás de esto no hay malicia no te quieren hacer daño lo único que quieren es crédito económico las dos cosas claro pero el objetivo final no es hacer daño es quedarse con todo es bueno de hecho el 60% de las posibilidades habitales son Estados Unidos y Rusia claro sí el daño es cuando uno no cuida lo que es de uno ni lo protege por suerte la política de Estado a proteger y cuidar y ahora se van a ocupar se ocupa la primera posición que está en la Argentina y la segunda la segunda para desde acá en la Argentina podemos cuidar servicios en Estados Unidos Canadá y todo así como esa es una parte de la historia interesante después les quiero contar un poco sobre la parte tecnológica o sea una vez que nos dan el desafío de hacer esto acá en mi caso en mi caso al haber estado en Francia noté que teníamos una distancia que recorrer para dar exacto tecnología y en mi caso me focalicé en lo que es calidad ¿por qué? porque para mí para generar algo que funcione hay que tener por supuesto en un diseño mucha creatividad pero también hay que basarlo sobre una base sólida de estándares entonces empezamos a empujar que se utilicen esos estándares en la Argentina internacionales en la UELSAT había adquirido ese conocimiento de especificar satélites bueno eso quedó para ARSAT y le dimos esa especificación técnica al INVAR que venía con la experiencia de hacer satélites de órbita baja de observación de la Tierra pero estos satélites requieren unos 5 años de vida útil que la SAT 1 requería 15 es un salto muy importante es un salto grande y además la disponibilidad que es el tiempo que está dando servicio se requiere que un satélite de telecomunicaciones tenga más del 99,9% de su tiempo en dando servicios así que bueno ese fue el salto tecnológico entonces hubo al principio una especie de choque cultural porque nosotros veníamos de una cultura más de trabajo de los europeos y BAM venía con una cultura de trabajo con la NASA con la americana distintos estándares distintos tiempos de vida útil de los satélites distintas misiones bueno al principio un choque importante que fue muy beneficioso para todos o sea fue todos aprendimos un montón con ese choque cultural y bueno en la gente pudimos hacer un satélite confiable que se confirmó cuando logramos obtener el seguro vinieron 30 empresas de reseguros del mundo que son las que finalmente dan una tasa de seguro para el satélite y la primera sorpresa para nosotros porque nos dio una tasa nosotros esperábamos el doble de la tasa o sea iba a salir el doble de seguro de lo que salió aproximadamente función de lo que suele costar en el mercado un satélite que vuela por primera vez ya primer desarrollo un salto grande para el país y obtener una tasa similar o equivalente a los satélites que ya venían con mucha herencia nos resultó una carta sorpresa pero además de eso también fue la primera vez que la industria satelital le dio a un satélite que nunca había volado seguro de largo plazo entonces de todo el monto del seguro hay una parte bastante significativa que está asegurada por 15 años de vida del satélite la empresa de seguro confió en que nos va a funcionar bien durante los 15 años y hubo otra que confió por 5 y después el resto fue el seguro tradicional que es el seguro de lanzamiento que es el primer año de vida bueno después lo dificultoso de hacer este tipo de satélites es que tuvimos más de 1600 problemas lo llamamos no conformidades cada problema se registra en una hoja hay que tratar el problema sabiendo cómo resolverlo identificarlo por qué pasó corrigiéndolo o descartando el equipo o decidiendo no está bien lo podemos usar igual así así que hubo mucho esfuerzo después qué logramos con con este desarrollo dominar varias tecnologías claves que quedan como conocimiento para el país y eso es muy importante porque ese dominio de tecnología clave permite que Argentina pueda encarar cualquier tipo de misión que se plantea es como que llegamos casi a una de las misiones más difíciles que es esta con 15 años de vida y esta disponibilidad ahora como que todo el resto parece un poco más fácil que antes y eso da independencia concreta quiero mencionar por ejemplo el caso de SAOCOM que es un satélite de radar de apertura sintética que tiene esa tecnología que se desarrolló generalmente en el mundo para aplicación militar un radar de apertura sintética puede ver lo que está pasando en el terreno independientemente de la luz solar y en que hayan los nubles así que se usa para aplicaciones militar Argentina usa esta tecnología para una aplicación civil que es medir la humedad del suelo que la va a usar para la agricultura va a tener un beneficio importante porque se va a tener información de humedad del suelo de todo el país en tiempo real y está en el espacio y este tipo de tecnología también al dominarla derivó en que Argentina está haciendo hoy los radares fijados en los aeropuertos y también hasta se podría animar a hacer lo que está haciendo los radares 3D que son los que están contribuyendo para el control de los vuelos no sé cómo se llama el vuelo de franquicia no como decía no no porque los radares funcionan con los aviones que tiran una señal y no recibe esa señal si un avión no quiere que lo descubran no reciben la señal de los aviones dependientes no sé qué bueno el desarrollo tecnológico a partir de lo satelital termina en visión es un ejemplo completo y bueno ya para ir cerrando lo que puedo decir es que todos los que trabajamos en esto además de estar muy contentos con el éxito que tuvimos que sorprendió a la gente de afuera por la estabilidad del satélite con toda la calidad que tuvo el desarrollo también tenemos una gran responsabilidad para hacer bien nuestro trabajo para trabajar en una forma eficiente y para pensar en nuevas generaciones que sean más eficientes y que realmente ojalá Martina pueda convertirse en un exportador de este tipo de tecnología y que contribuya a la integración regional siempre menciono cuando nos visitan en Benavides hay una maqueta de lanzador avión 5 que tiene todas las banderas de Europa de los países que participan en la construcción necesitan esa es la muestra completa de que están muy integrados nosotros estamos en Latinoamérica parece que hay mucho camino por recorrer en esa integración lo bueno es que ya arrancó y bueno eso va a ayudar a que haya continuidad y bueno beneficio para Argentina y para toda la región latinoamericana así que bueno cuando para terminar y cerrar es que ni en mis mejores sueños yo me hubiera imaginado estar en esta situación o sea que Argentina esté en esta situación si yo tenía que soñar algo no era tan bueno como lo que pasó y bueno la conclusión es que se puede eso muchas gracias ayer ayer se terminaron las pruebas se terminaron todas las pruebas del satélite y a las a las 11 de la noche empezamos a mover el satélite que era la posición definitiva para en 15 días que no haya para venir a las 11 de la noche que no haya un besante un besante no 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 vamos a empezar en enero para no empezar a migrar clientes en la vida de la noche ayer no tenía esa muy estratégica requiere trabajo pero es complicado para ser un hombre el trinueo además está ocupado acá en la chino gracias bueno primero agradecer sí agradecer a a Carolina la movilidad interna porque la verdad que siento absolutamente un poco lo que decía ella una enorme una de las cosas que más me me aportaron de paso por la gestión universitaria por haber logrado conocer el mundo y el ámbito de esta facultad y los amigos de esta facultad que la verdad que para mí es una experiencia muy importante que eso lo da de la misma forma siento también que esto de la posibilidad de contactar a la gente de la salud es un tema también de este estilo así muy movilizado para yo estoy muy enganchado con el tema a pesar de que no sé nada del tema y eso es una característica que la otra vez yo ando en la fundación de la IPF Juan Car que hace todo el progreso los físicos que saben hacer y los físicos nada los que saben hacer son los ingenieros y bueno es un poco esto ellos saben hacer y ellos saben lo que es para contar en la primera persona pero a mí me moviliza mucho justamente porque yo soy físico y yo digamos siempre cuento la historia de que cuando yo dije que yo estudié aquí en mi casa mi viejo me dijo ¿y de qué vas a vivir? y los amigos de mi viejo me decían nada educación física quiero decir eso en Estados Unidos no pasa en Estados Unidos saben de qué trabaja un físico porque la mayoría de los físicos trabajan en empresas en industrias que existen industrias tecnológicas que toman físicas esas cosas y yo creo que eso es digamos es una cosa muy interesante que se corta con cosas que Diego ha debatido muchas veces y en algún sentido también el perfil se necesita un poco de las rutas de ciencias exactas y yo en ese sentido soy un poco más benébora a lo mejor tengo una tradición distinta en el sentido de que yo no le he hecho toda la punta a la facultad yo creo que el modelo de Ronaldo de García de Manosalodos que de esa generación tenía un sentido el problema era que era por otro país no tanto que el modelo fuera absurdo y yo creo que de alguna manera por las cosas de la vida haber tenido una tradición de tratar de preservar ese modelo es un poco como la historia de los chicos que se formaron el Nahuel ¿no? que parecía que era absurdo y de igual fe por las vueltas de la vida las cosas tuvieran sentido de igual fe también las vueltas de la vida que hubiera observado un tipo de proyecto de facultad hace que hoy en día esa imagen que parecía muy cientificista cuando de vuelta empiezan a haber preguntas y empiezan a haber demandas ya no es que se cientificista necesariamente algunos seguirán haciendo la esencia básica seguir haciendo sus preguntas pero no solo no hay gente que solamente hace eso de igual que aparece el PDF estatal y funda con el Comité de PDF de Tecnología EITEC hay un montón de gente de la Facultad de Ciencia Exacta que está trabajando o en EITEC o en conjunto con EITEC desarrollando cosas yo hace unos meses lo escuchaba a Mauricio y yo le dije sorprendido y le dije no, no yo no sorprendido no estaba pero como diciendo que en pocos meses habían resuelto la capacidad de generar en el país las arenas que se necesitan para hacer las micro fracturas sin necesidad de importar la cosa es que uno dice ah, vamos a poder importar arena bueno, no cualquier arena primero una variedad y se hizo de la misma forma yo siento que hay un enorme espacio no solo para la ingeniería sino para otras disciplinas más básicas por ejemplo en este área satelital digamos hay un montón de decisiones es un poco lo que decía Matías que INVAP existía pero el proyecto satelital en INVAP significó en estos años el 70% de su presupuesto si el INVAP no hubiera crecido como es hoy si no hubiera habido la decisión política de que el Ministerio de Defensa descargara radares a través de la definición como dijeron ustedes de los fáciles que son los que cuando el avión quiere ser identificados y de los difíciles sino que además los demás están haciendo satélites de biológica yo también lo conozco bien porque los atelites meteorológicos sirven para el Servicio de la Federación Nacional la gente de la Federación son meteorológicos que se forman en la facultad nuestra y en particular los atelites los atelites los atelites meteorológicos no resuelven nada porque lo único que da son imágenes se necesitan sistemas informáticos que procesen en tiempo real las imágenes que van llegando para poder decir bueno ok en una hora ¿qué va a pasar? y si se genera un evento como por ejemplo poder crear el pernillo de algún lugar poder alertar a la defensa civil del lugar para tomar acciones para hacer algo y vamos en desarrollando también esos radares meteorológicos además de esto la decisión de crear SEAPSE y probarlos desde el punto de vista tecnológico el satélite este se le prueba son varios meses ¿no? son nueve meses de pruebas en cámaras de ultra vacío para un físico imagínense que la parte del satélite que le da el sol está a 150 grados y la parte del satélite que no le da el sol está a 170 grados bajo cero más o menos hay una diferencia térmica en dos lados del satélite de 300 grados dos metros ¿verdad? ¿sí? en el medio uno tiene una computadora que está funcionando que como cualquier computadora de cualquier lado genera calor el equipo de comunicaciones transmitiendo que genera calor y uno no puede poner un ventilador como el culo que tiene la computadora porque hay aire ¿sí? hay aire que mover para que fríe todo eso es un problema difícil los rusos le pusieron en el satélite presurizado claro bueno de la aire claro bueno es de otra manera claro si la gente tiene una atmósfera que más tiene una atmósfera propia bueno con aire de alguna manera una atmósfera una atmósfera yo le recomiendo por ejemplo en internet le charlaba con Nowis hay una charla de él el año pasado cuando había de ver un éxito en la web que dio en la Facultad de Ingeniería con un montón de cosas interesantes una de las cosas que cuenta para para demitificar fue que la industria satelital tenía una empresa enorme que escopaba a gran parte del mercado que era la Boeing la Boeing satelital y la Boeing al principio del año 2000 se mandó sucesivamente dos macanas grandes que les arruinó paris y señales que tenían enormes y quedaron fuera del cap no les compró nadie el Estado de Estados Unidos salió a bancar la Boeing a ponerle contratos hasta que pasaron la cantidad de años y ahora están retomando quiero decir, esta cosa de que si es un privado y que el mercado se abre el que es ello parece que solo aplica a algunos lugares Estados Unidos bueno, voy a hablar ahora con la crisis de 2008 eso para que no nos vengan a cualquier cosa digo, por un lado entonces esta cosa de sentir que hay un montón de preguntas que los científicos básicos de golpe empezamos a tener una demanda concreta de decir, bueno, está bien a ver, ¿de esto qué podés aportar? Matías, por ejemplo y ahora voy un poco a lo que estoy haciendo yo en el Ministerio Matías lo fue a ver al Ministro de Ciencia y Tecnología él, con una carpeta de la idea que tenía la empresa, ¿sabes? de su plan de desarrollo para 15 o 20 años y de alguna manera la idea de que ese plan de desarrollo a ese plan de desarrollo se sumara el Ministerio de Ciencia y Tecnología bueno por suerte a mí el Ministro me puso a mí para particular este tipo de programas y estamos trabajando con ellos justamente en una cosa que no es trivial que es muy difícil y es a ver ustedes se lo han escuchado desde que fue como por una cadera en órbita hasta el más barato comprarlo afuera y ya que comprar un satélite era más barato que hacerlo de lo mismo que comprar un radar que era más barato que hacerlo digo, tú, tú, yo es así la otra cosa era así, claro porque no todo se hizo acá bueno te lo escuché a vos decir el satélite francés era alemana entonces digo no creo que los franceses se hayan castigado mucho por eso pero hay ciertas cosas que se compran en algún lugar y ciertas cosas que se desarrollan ellos tomaron una decisión estratégica en particular con el primer satélite de hacer una especie de Falcon es decir algo que anduviera bien de forma segura ¿si? no innovar no arriesgar en particular porque era el primero lo que podían hacerse acá se hizo acá más que nada a través de ICO y de sus sus contratistas secundarios digamos y el resto se compró en los lugares que ustedes sabían dónde comprar porque se habían especificado dónde era mejor para cada uno de esos productos ellos tenían se decidió que se compra una decisión claro no es que le pidieron le dijeron vos tenés que ir a comprar no ellos decidieron desde el conocimiento que ellos tenían qué compraban en cada lado y qué no ahora la idea es tratar de pegar un salto y decir bueno por ejemplo hoy el satélite es propulsión química se llama son productos químicos que hacen combustión pareciera no está tan según yo tengo entendido no está tan establecido como el dirigido estacionario pero como que se está haciendo una cosa que es producción eléctrica que es de alguna manera tener un gas noble y acelerado con un campo electrónico y bueno nada no impulsan partículas por un lado y por la acción de reacción se le para el otro hacia el satélite más liviano es más barato que la producción química con lo cual el satélite es más barato o es igualmente pesado pero con menos piensen que el satélite que lo pusieron en órbita la mitad del peso que salió de la tierra es combustible que se hace quemar prácticamente se quemó dos semanas claro y la otra mitad es lo que realmente se usa que es la parte de comunicación la parte de guiado la parte de estabilidad etcétera fíjense que no es una trivialidad porque el satélite tiene que estar con los paneles solares apuntando al sol pero con la antena apuntando a Benavides digo el satélite no puede andar a la tonta y a la loca por ir dando vueltas hay un montón que diga muy preciso el control que se tiene que tener ese control tanto el software lo que desarrollaron ellos y ahora lo operan ellos si hay un montón de conocimiento que se hizo acá pero es bueno esta pregunta vamos a poder vamos a apostar a que de acá a dos o tres atendentes parte de la convicción o toda la convicción sea eléctrica y que vamos a hacer vamos a comparar los alemanes están desarrollando convicción eléctrica o vamos a tratar de desarrollar muy bueno primero vamos a comparar y segundo por ejemplo entonces los que estamos trabajando en entre cosas por ejemplo decir bueno Benito ya tuvo una decisión próximos países que haya además de todos los que ya se conocen de las líneas abiertas para lo que cada uno quiere investigar y demás que haya un rubro con preguntas por ejemplo bueno producción eléctrica para industria satelital quien quiere estudiar ese tema particular a lo mejor habrá dos que se estudia y tres que se estudia en función de lo que se presenten tratar de que haya algunos temas específicos ya no sino en base a la demanda del sector en este caso productivo satelital otras cosas quizás son más complejas que yo charlaba con ellos esta semana hubo un coloquio acá que organiza una empresa que se llama Tech Club con la empresa que es una empresa que está en Yahoo que hace chips tipo para la tarjeta sub ese tipo de cosas que es del grupo sobre tecnología de chips de electrónica regional para discutir en el nivel regional sobre chips de electrónica bueno eso como se ata con el proyecto de este satelital de las cosas por ejemplo porque un poco de que hablábamos con Matías de las cosas que ellos tuvieron que comprar a todos uno puede decidir que parte de esas cosas la fabrica acá porque es más barato ahora también puede decidir que no es más barato pero potencialmente tiene un poder expansivo a otros sectores de la industria entonces uno lo resuelve para el satelital que como dicen ellos es la parte más difícil porque está en las peores condiciones las más rigurosas no puede fallar porque puede mantener el service no sé es muy complejo ahora claro si uno resuelve esa tecnología después es como que se abre una posibilidad enorme para otros usos bueno parte de lo que vamos a tratar de trabajar ahora digamos es tratar de identificar hablar con mucha gente con el sector industrial con las cámaras con las cámaras electrónicas tratar de identificar esos nichos más interesantes hay muchos instrumentos que el ministerio ya tiene por ejemplo tiene herramientas para el desarrollo de proveedores que ya están usando en ciertas cosas y la idea por ejemplo bueno podemos ayudar a que al SAT desarrolle proveedores en ciertas áreas no solo en las antenas vitales hacerle una consulta sobre el área de las antenas de distribución digital y digamos muchas cosas que se pueden hacer usando por ejemplo la conexión Zaloc que impulsa el área de software hay mucho de esto que es un software entonces bueno la idea es trabajar desde el ministerio a veces uno pareciera como que las cosas son más propias del ministerio de industria pero bueno a veces las cosas no son tan estancas y la idea un poco es hacer una acción positiva tratando de unir en particular en este caso el área de desarrollo satelital hay una cosa que es increíble fíjense que hasta el año pasado no había habido una unión real en una mesa entre Conae Imbap y Arzate el año pasado ellos impulsaron el primer seminario conjunto que salió de ese librito donde se sentaron a trabajar juntos y no con la realidad y no con la realidad y no con la realidad bueno ahora yo estoy yendo con ellos a Bariloche que es el segundo ahora se apuntan a bueno además de seguir estos tres actores regionales fuimos a Bolivia los dos juntos son pasos que me parece que son importantes cortan por supuesto y las tres juntos como el sector espacial argentino digo por supuesto esto son cosas que si no son políticas de Estado que duelen las décadas es imposible 19 yo quiero cerrar simplemente con un comentario de alguna forma yo suelo reivindicar a Caballo en el siguiente sentido primero que la gente se equivoca porque cree que Caballo insultó el sistema científico en realidad hizo una cosa mucho peor Caballo le dijo puntualmente el señor adorrado que no tenía que hablar de indicadores económicos como afectaban eso a la parte social y la descalificó diciendo que las mujeres tienen que caballar ¿si? ahora si hubiera dicho lo que la gente cree que dijo que es si lo hubiera dicho de esta manera digamos la verdad que para el modelo económico que nosotros estábamos impulsando los científicos en particular los científicos exactos y los ingenieros son inútiles la verdad no hubiera dicho razón no hubiera razón sino hubiera por qué ofenderse era simplemente una sinceridad las condiciones para que sea inútiles generalmente por supuesto por supuesto en ese modelo efectivamente no hacen falta muchos científicos básicos aunque haya alguno para que de alguna manera saque algún periódico nacional y el país te pedo un trilleta un poco lo que hablábamos antes de una década a otra lo que ha pasado es que los ingenieros pasaron de manejar taxis a manejar satélites no es poca cosa entonces digo me parece que ahí hay hay un tema que bueno uno tiene que visualizar que digamos hay ciertas cosas que se pueden hacer desde la universidad pero la universidad no es el estado la universidad no es el país entonces digo uno puede marcar la prisión llamar dar rebates desde la universidad las políticas son del estado y como el estado baja política por supuesto la universidad no tiene que ser autista y tiene que tratar de aportar al desarrollo de esas políticas pero no puede reemplazar lo que el estado quiere ir para otro lado así que en ese sentido yo estoy con mucho entusiasmo hasta de lo personal ¿no? de la parte profesional ¿no? de la comunicación de de el sentido que puede tener una de nuestras carreras y espero que yo tenga una continuidad en el medio y largo plazo gracias todo lo suyo todo lo suyo te voy a votar gracias gracias por la invitación bueno te voy por esto vamos a este momento a ver yo quiero en 10 de las 12 12 minutos tratar de argumentar por qué lo que está pasando hoy en Argentina es diferente digo si uno piensa hubo un pulque un pulque y dos la Argentina en algún momento tuvo el primer reactor casa de América Latina también en la Argentina apareció la primera computadora de América de la región porque es diferente el tema de la sala digo porque si uno mira el pulque hoy no tenemos industria aeronave si uno mira la primera computadora que se le pone a funcionar la motel que le diría en el centro de la sentada hoy no tenemos exportamos computadores y no hay un mercado de computadores yo digo yo quiero hablar de dos términos política tecnológica y gestión de la tecnología entonces está casi que está todo dicho las cosas que hablamos a mi juicio y algo un poco subjetivo si se quiere pero bueno productos de investigación de un grupo de trabajo de gente que hace historia que hace sociología de las ideas etc en la Argentina solo hubo un momento además de los últimos 10 años en donde hubo una política tecnológica ni siquiera una protopolítica tecnológica después del segundo plantín que era en el año 1951 en la Argentina hubo una política tecnológica entre 1950 y 1995 no estoy hablando de política científico tecnológica o política científica déjeme ser un poco fundamentalista solo para hablar brevemente que podrían decir bueno pero la ciencia es la tecnología si hay un río de tinta sobre qué es la ciencia qué es la tecnología claramente son dos cosas diferentes que se potencian que hay que buscar sin energía que está clarísimo pero lo que necesitan los países para desarrollarse es tecnología por eso los economistas hablan de tecnología por eso los países centrales invierten fuertemente en tecnología y detrás en la ciencia que se necesita para el desarrollo tecnológico estos son aprendizajes que la Argentina empieza a capitalizar la Argentina y otros países yo digo la Argentina hubo política y tecnología entre 1950 y 1955 tuvo un final dramático con un golpe de Estado y una vez en 1955 y eso me interesa en la Argentina hay buena ciencia pero después le quiero pegar como otra vuelta en tuerca a este asunto pero déjeme poner a hablar de la buena ciencia incluso en términos simbólicos hasta tuvimos premios novos bueno te lo avisé que va porque entre el primer mar fue el de 1947 el segundo fue el de 1960 el tercero que fue en Gran Bretaña pero formado en Argentina y con líneas de legislaciones antes de irse después de ser el de 1984 digo los premios novos podríamos citar muchísimos otros logros científicos pero si lo tuviéramos que decir en una oración se caracterizó por ser un tipo de producción de conocimiento desconectado de la realidad socioeconómica lo que decía es verdad hubo gente que hizo esfuerzos enormes por conectar no Sado y el propio Orlando García la gente impulsó muy consciente de la necesidad de Orlando García sobre todo hablaba de política científica para un proyecto de país y cuando hacía el diagnóstico de Orlando García decía lo que nos está faltando es un proyecto de país entonces generamos conocimiento no sé si aleatorio respondiendo otras agendas y por el conocimiento de calidad cuando uno dice conocimiento de calidad es el conocimiento que se publica en revistas de autoimpacto las revistas de autoimpacto son revistas que se publican en países centrales que dicen cuáles son los problemas relevantes y aquellos que se pueden publicar y los problemas que se pueden publicar en la revista de autoimpacto son corresponden a esa agenda de los países de autoimpacto y cuando publicamos la revista de autoimpacto generamos conocimiento que se integra a la cadera de valor o de generación de riqueza a los países centrales así de sencillo ya lo sabemos no hay nada nuevo necesitamos publicar peitas esto no es un fundamentalismo anti-peitas lo que necesitamos es publicar peitas en las proporciones necesarias para responder a políticas tecnológicas que respondan a un proyecto de país y a un modelo de desarrollo dicho es fácil ellos son la prueba de que es muy complejo llevar esto la prueba exitosa quiero decir de que esto es difícil digo cuando uno mira la Argentina tuvimos 50 años déjenme poner como un punto una paradoja el momento de mayor aceleración del proceso de industrialización del primer ciclo de industrialización en la Argentina que fue entre el 66 y el 74 y el 75 medido por el crecimiento del PBI industrial los variables de los economistas cuando uno ve el censo que se hace en el año 69 dice no sé si lo recuerda un ingeniero al lado de la fundación Mariloche y fue un referente de ese punto junto con Jorge Saba y fue esta gente que venía pensando cómo rompemos esta ecuación de país exportador de granos y exportador de por ejemplo satélites o de alto valor de la realidad decía Garos en 1972 que en la revista Ciencia Nueva una revista premática en esa época para pensar el problema de la tecnología es una paradoja que la Argentina en el mayor momento de aceleración de su proceso de industrialización solo el 4 el 6% del conocimiento está vinculado a la industria esto es interesantísimo ¿qué está haciendo el otro 93 o 94% de los científicos de la Argentina? esto no es una maldad intrínseca del científico al mundo lo contrario uno ve lo que intenta hacer con la sed uno en la propia rectora de la Granada de Rosario uno en el presidente de la sed digo claramente la idea es generar conocimiento relevante pero no es tarea de los científicos no es tarea es una responsabilidad que tengan los científicos o los tecnólogos el que orienta la producción cada uno puede investigar lo que se le delaga pero el Estado tiene que financiar lo que el país necesita esa es la ecuación básica de lo que formula una política de tecnología y si se quiere también de ciencia el desarrollo de la Argentina esto es lo que ocurre en la Argentina digamos para ponerlo en los científicos obviamente que hubo logros y hubo cosas de las que hay que aprender entre el 55 y el 2003 en el caso de Sadov en el caso de la primera computadora en el caso de la división electrónica de la empresa FATE que logra salir a competir al mercado con un iBET al mercado y vender las primeras calculadoras llega a ser un prototipo de una primera computadora pero que esto se clausura con la última dictadura ¿no? que es lo que pasa que tenemos citos o logros que nos logran dar un escenario de desarrollo de capacidades sistémicas porque esto ocurre en las instituciones y en las empresas las organizaciones y en las redes organizacionales que somos capaces de encontrar y ahí es donde creo que hay que buscar la diferencia déjenme agar una excepción que creo que vamos a estar de acuerdo en que es la excepción de la cual va a poder germinar cosas como el plan espacial y la línea de desarrollo satelital que tiene que ver con el desarrollo europeo en Argentina que creo a mis juicios en una lectura de la historia de la tecnología argentina hay un excepción cuando uno mira el desarrollo nuclear argentina con infinitos traumas y discontinuidades al margen de que uno esté a favor o contra la energía nuclear no estoy hablando del fenómeno de la energía nuclear sino que quiero tomar el caso nuclear como ejemplo de una política tecnológica exitosa para un país de desarrollo cuando uno mira la política nuclear ve que el desarrollo nuclear en la Argentina logra perforar todos los obstáculos políticos y económicos que no logran traspasar otras políticas tecnológicas en la Argentina hubo desarrollo aeronáutico aborto en el año 58 59 y 60 y pese todos sabemos los problemas y un poco el callejón sin salida al que llega la década de los 80 y la privatización de los 90 cuando uno mira Argentina apuesta fuertemente a la electrónica y uno ve claramente un ciclo de caída que nos merece una última de grupos de semiconductores en el INTI grupos de electrónica en la comunidad de las exactas en alguna universidad privada incluso llevaba en un grupo muy fuerte en Bahía Blanca y eso muere con la última dictadura uno puede ver bueno muere en el desarrollo aeronáutico pero se empiezan a disparar cohetes en el 60 y en el 69 Argentina ponía cohetes a 70 100 kilómetros de altura ponía bonito rata que leía la barriera fisiológica eso era un logro y recuperaba a veces a bonito con vida ese era un logro para los 70 Argentina también en el 60 se habían llevado la luna me pueden decir pero Argentina estaba séptimo octavo el desarrollo de tecnología de cuetes sondas o de exploración de la alta atmósfera eso uno lo ve caer en el 78 79 y arrancar otro proyecto de misil balístico que también bueno entonces uno ve estos ciclos no en tecnología y sin embargo el desarrollo se lo ve acumulando capacidades incrementales incluso diversificarse a otros sectores esto lo teníamos muy claro porque Sábato fue un ideólogo del plan nuclear y esta lucha como sector estratégico la colonia no sólo tiene que encargarse del plan nuclear tiene que poder prestar servicio al sector metalúrgico de empresas de la capital regional ahí hubo una política tecnológica concebida a la medida de un país débil en términos económicos Sábato decía Argentina es un país económico muy estable tenemos que acostumbrarnos a estas condiciones y lograr etcétera etcétera dejemos de traspasar la dictadura problema complejo hubo 15 desaparecidos en la comisión antiatómica hubo terrorismo de Estado y sin embargo perdón por esto acá debíamos detenernos pero quedan 3 minutos hubo enormes inversiones en el sector nuclear durante la última dictadura se puede pensar que se generó un plan nuclear totalmente sobredimensionado para las capacidades de un país como la Argentina de hecho lo heredamos sin y lo único que ocurre en la teleconcine es paralización de obras pero cuando uno mira 30, 40 años y a pesar de esto me comento que son hechos traumáticos difíciles uno ve un proceso de acumulación incremental de capacidades tecnológicas diversificación hacia el sector académico universitario incorporación de proveedores es decir esta preocupación por pequeñas y medianas empresas que vayan en condecho Sábato lo decía realmente necesitamos industria nuclear nacional es industria nuclear como industria industrializada y acá aparece el concepto de sectores estratégicos claramente el sector espacial satelital es un sector estratégico el sector nuclear es un sector estratégico para la Argentina hoy telecomunicaciones es un sector estratégico transporte ferroviario es un sector estratégico algunos nichos de la biotecnología es un sector estratégico producción pública de medicamentos es un sector estratégico y esto es lo que está a esto quiero llegar para un poco para cerrar estos 10 minutos del plan nuclear surge la empresa INVAD la empresa INVAD y esto es interesante y déjeme decir así las instituciones llevan en su código genético información de nacimiento la comisión de energía atómica fue creada en el año 1950 el instituto va a ser creado durante el gobierno de Perón perdón esto es ideología dura digo lo que hay en el plan nuclear es una concepción de búsqueda de la autonomía tecnológica búsqueda de la independencia y la soberanía tecnológica como un paso imprescindible a la independencia económica y esto es lo que se logra preservar en el sector nuclear y uno puede pensar dicho muy significadamente los 40 años de desarrollo hasta el 94 que fíjense que esto va a ser desguasado un proceso de crecimiento incremental diversificación enraizamiento hacia otros sectores de la economía radio isótopos medicina nuclear el INTA utilizando capacidades el uso de radio isótopos para la agricultura el uso de radio isótopos para el sector medicina nuclear hoy es un sector muy fuerte en la Argentina que permitió en los 60 traccionar la construcción de reactores nucleares de investigación y hoy en la Argentina es líder en reactores de investigación el RA10 que se está hoy se licenció la construcción del artigo de la autoridad de la tecnología nuclear licenció hace pocas semanas es a juicio de muchos expertos argentinos y brasileños el diseño de reactores nucleares más avanzados que hoy existe a nivel mundial puede tener cierto toque de nacionalismo digamos de evaluación pero digamos está entre los tres seguramente entre los tres más avanzados del mundo esto no es una casualidad cuando uno lo mira con cuidado y estudia la genealogía de todo esto ve que parte de esta diversificación tiene que ver con diversificación hacia el sector espacial los primeros actores de las políticas espaciales de los 90 deciden sacar del sector militar y pasar a manos civiles la política espacial va a ser justamente con Rado Baroto quien es uno de los inventores de la empresa Embarque es uno de los tecnólogos e ideólogos del plan nuclear de los 70 y los 80 del plan nuclear empiezan a surgir nuevas empresas ahora diversificadas del plan espacial perdón ¿no? en un momento vimos que no podíamos llegar a un lanzador por presiones internacionales y entonces sacó una digamos así una reconversión de la política espacial hacia la política de desarrollo de satélites esto ocurrió a la comisión de los 90 fue a una decisión exitosa y esto es política tecnológica llego a los últimos 10 años claramente en el 2003 la Argentina decide dejar atrás la matriz ¿no? neoliberal volver a ganar a recuperar un proyecto de la industria esto significa reconvertir la matriz económica esto significa empezar a desarrollar capacidades para incorporar valor a la producción si exportamos soja 50 centavos el kilo e importamos satélites a 15 mil dólares el kilo la balanza comercial claramente nos cierra entonces necesitamos dólares ¿qué hacemos? si vendemos soja y compramos satélites nos endeudamos esa es la ecuación básicamente de los 90 ¿sí? esto es me parece que esta es la decisión que se toma a partir del año 2003 esto es acompañado por la decisión de fortalecer al Estado una economía transnacionalizada no tiene un sector empresarial capaz de enfrentar los intereses que están en juego dentro de la economía interna y si queremos ganar espacios en el mercado internacional digamos recién en la cadena de valor internacional o internacional por ejemplo exportar servicios de telecomunicaciones o exportar necesitamos una política exterior o no lo ocupan es decir parte de la política tecnológica es una política exterior consistente esto el sector mundial también tuvo enormes aprendizajes hoy en la Argentina hay una diplomacia capaz de acompañar ¿sí? hay que mejorar mucho no estoy haciendo una apología podríamos tener una enorme debilidad pero hay una diplomacia que es capaz de acompañar y de enfrentar presiones internacionales la Argentina hoy está en la Franja de lo que se podría llamar país semiperiférico es un país periférico con capacidad industrial para los países centrales es el vocado no de nada ¿por qué? porque es un país que se quiere industrializar que necesita maquinarias como no tiene esa capacidad de producir esas máquinas las importa y exporta productos primarios es perfecto es decir los países centrales necesitan a los países semiperiféricos en la medida en que los países semiperiféricos no logran desarrollar sus propias capacidades de desarrollo tecnológico es decir la autonomía tecnológica de la que se abre en los 60 y digamos valor u objetivo que hoy recuperamos romper esa barrera significa romper restricciones de la Organización Mundial de Comercio del Organismo de la Atómica del LTCR es decir de lo que sería la no proliferación misilíde porque Argentina quiere tener un lanzador debe ser porque quiere tener un misil bueno no Argentina quiere esto es lo que le pasa Irán hoy ¿no? es decir todo esto termina con esto cierro termina un poco dando un panorama es decir cuál podría ser una de las moralenas de estos 60 70 años de aprendizaje de la Argentina y de la región Brasil obviamente aprende mucho de este conocimiento y es probablemente uno de los países junto con los que tiene América Latina que mejor está capitalizando este aprendizaje y la democracia es la clave incluyo a los 90 a pesar de lo traumático de los 90 los 30 o 30 y pico años de democracia permitieron que las instituciones aprendan entonces si yo tuviera que hoy sintetizar cuáles son los logros y hoy día que el ARSAR o el RA10 o el CAE o lo que está ocurriendo en el sector de transporte o en el sector biotecnológico y en el canal y en el sector de transporte que está haciendo hoy el Ministerio de Ciencias y Jorge decía esto podría ir al Ministerio de Industria ¿no? o ahí hay es decir claramente hoy lo que está faltando la Argentina es un paso salto cualitativo es coordinación tenemos casi otro Ministerio de Ciencia y Tecnología el Ministerio de Planificación tenemos una política científica no articulada con la política industrial tenemos una política de salud no articulada con no es culpa de nadie esto así viene creciendo en la Argentina el sector científico tecnológico me parece que lo que debiéramos pensar para los próximos 10 años si pensamos que estamos en la mitad del río es lo que nos está faltando son capacidades de articulación de la institución y como síntesis lo más importante es el poder o las competencias tecnológicas de una sociedad se vienen por la capacidad de organización por sostener procesos de aprendizaje de formación de recursos humanos de construcción de redes de acumulación de conocimiento esto se llama instituciones y lo segundo que necesita un país son culturas empresariales que acompañan claramente la cultura de los empresarios modelo de Chin no es la misma cultura empresarial que la de un impacto bueno ¿qué hacemos? necesitamos antechinos ¿no? ¿sí? tenemos un estado esto en Corea porque es un caso exitoso se resolvió muy fácil se disciplinó al sector empresarial es un término difundido en los textos de economía como dice Enrique Martínez es el presidente de Paro y Sanahoria incentivos para el sector empresarial aquellos que no responden a las políticas públicas disciplinamiento ¿cuál es el problema? que hoy el estado argentino y juicio no tienen la capacidad de disciplinar esto es puja de poder disciplinar a un grupo como Tuchín junto a uno entonces debemos poder empoderar un estado ¿no? tenemos que seguir en este proceso de seguir fortaleciendo un estado que finalmente es quien viene liderando este proceso ¿no? para hacer políticas financieras de productoras de inversión pública para que detrás se sume la inversión privada por suerte hay otras culturas empresariales como la INVAC como las pequeñas y pequeñas empresas si uno mira hoy a DIMRA sector metalúrgico parecía estar respondiendo la función pero había un problema pero quiero decir si tuviéramos que sacar una moraleja me parece que el indicio más importante de lo que hoy está ocurriendo en la Argentina que no ocurrió nunca y que a mi juicio la Argentina está un fras al que nunca antes había llegado tiene que ver justamente con las capacidades de un Estado cuando uno dice un Estado todos sabemos que un Estado son muchos muchas unidades a veces descoordinadas pero al margen de esto pensemos solo en los ministerios y en lo que está ocurriendo en algunas universidades públicas o en empresas como ASAP o en empresas como UNBAR que finalmente es una empresa social del Estado en el sentido de lo del Estado y me parece que lo que hoy tenemos son capacidades de formulación de políticas públicas y de gestión de la tecnología ¿sí? a la que nuestro país nunca había llegado y que eso se empieza a manifestar y daba resultados concretos cuando en el 2004 o en el 2006 se decía tenemos que ocupar nuestras posiciones solitares con satélites geostacionarios fabricados en Argentina como vos señalabas parecía ridículo si sin embargo había experiencias que mostraban ¿no? si la Argentina había podido portar un reactor de investigación ¿sí? a Australia que era de punta ¿no? capacidad de sal aprendamos bueno yo creo que del sector nuclear y de todo lo que se diversificó del sector nuclear claramente hay una aprendizaje muy grande ¿no? dejo acá un momento diverge de uno de uno se quitaron bueno normalmente intentamos que lo desayunos para la noche pero vamos a tener un poquito como para abrir una ronda de preguntas o intervenciones yo quería hacer dos pasos la gente al desafío de la integración regional comentaron que algunos avances salían en esa línea que había una presencia muy importante de China que tal vez en cierta medida dificultaba me interesa por ejemplo la visita que hicieron a Bolivia se que Bolivia se apoyó muchísimo en China y por otro lado la relación con Brasil indicaron que en el caso de Chile hay una matriz muy militar quería preguntarle que pasaba en el caso de Brasil y cuáles eran las principales dificultades vinculadas a eso y la segunda pregunta tenía que ver una pregunta vinculada a las ciencias sociales ¿cuáles piensas que pueden ser los aportes que se hagan desde las ciencias sociales a buenos desafíos y a los desafíos bueno te invito con las preguntas porque no hay más preguntas de más preguntas posibles a ver ¿quiénes llamamos Brasil con las preguntas ¿cuáles son las noves? Yo estoy muy contenta muy feliz no solo por la la iniciativa acá del instituto no tenemos tantas oportunidades de reunirnos con las ciencias duras en general escuchamos bastante en el concepto por recursos por esquemas por evaluación que siempre nos quieren acercar y sin embargo hoy realmente nos encontramos hemos podido compartir y de algún modo creo que están muy presentes las ideas de Oscar y esa lucidez que tuvo de propuntar por el trabajo en equipo el trabajo interdisciplinario hacer esa esa utopía o esa intención que tuvo en sus obras de decir bueno no cualquier ciencia hacer ciencia autónoma y con contenido social que es lo único que realmente nos interesa entonces hacer ciencia autónoma y con contenido social nosotros nosotros la vamos a poder hacer si trabajamos juntos porque hemos visto por todo lo que ustedes han explicado tan bien y que nos llena el orgullo realmente es que no se hubiera podido hacer si no había una decisión política esa decisión política subyace una ideología y a esa ideología corresponde una experiencia histórica como marcaba el compañero historiador y entonces que va a resultar imposible sostener a largo plazo y que no se frustren como dice aquí la experiencia en tantas otras áreas y que esto se sostenga solo si podemos trabajar juntos nada más gracias me pregunté más apuntada la consultora hace un tiempo se estaba poniendo un blog sobre lo medial sobre el contenido y demás en el que se está debatiendo el proyecto de Argentina y tal y que me iba apuntada a esto ¿qué relación hay? puede existir entre el proyecto y el satélite y lo hay pero ¿cómo podemos congeniar este proyecto con el satélite? en relación a que va a ser muy esquemático el tema de la red federal es ideológica viene un poco a ser una solución digamos concreta a la distribución de la red y el problema de la existencia privada entonces en ese sentido y considerando que las regulaciones y por la gestión pública de fondos compensatorios han resultado muy dichosas como si ya hay algunos resultados concretos la red federal es el nuevo de un mercado mayorista digamos y que que tipo de dinámica se ha generado con el sector privado tenemos todas y después tenemos preparados a cada uno de los participantes de la vida si yo llevo la orden de la de la vos me entregaste el diploma en el doctorado particularmente el interés que está en que tenemos a través del servicio geológico dinero afectivo de trabajo y también de una asociación civil sobre volcanes y bien que salimos es es este yo estuve en la interés de la vida acá también sobre matemáticas y es este justamente presentamos en en Sicilia en una reunión sobre observadores de canales mundiales una propuesta de generar a través de la red de fibra y un sistema de comunicación para los en las áreas de volcanes activos y un sistema de monitoreo de la humanidad también en base a lo que él preguntó recién nosotros todo el sistema de comunicación y alarmas y alertas tempranas está basado en los sistemas de información de Chile de conservatorios de lópez de Trabaja no solamente con los sistemas de universitarios sino también con los de los historiadores de la de la historia amplia entonces bueno ver si nos presentamos a través de esta nueva presentación de una nueva política nacional de comunicación integrada por el Estado no se pudiera integrar digamos las faltas de interacción de las temáticas de la con peligrosidad volcánica y geológica en general bueno hola buenos días bueno yo estoy becarica en el instituto y un comentario y preguntas tienen que ver un poco con lo que sea Luciano y las ciencias sociales y mi rol de becaria y pensar en no solo la proyección o el desarrollo tecnológico sino el desarrollo de los científicos y las nuevas generaciones que vayan a continuar porque por lo que entiendo los ingenieros fueron a Francia y se capacitaron y como argentina va ir podiendo desarrollar que los científicos crean este modelo o que lo desarrollen y en el futuro se formen una Argentina o que conociten o empieza a ver también la parte del desarrollo científico también o todo y tratamos a ver tema regional la industria espacial viene muy vinculada en la historia a los estados y a lo militar prácticamente todos estos ocho países que desarrollan la industria espacial son empresas que la misma que tenemos satélites tenemos un balito un visil un avión de casa un helicóptero de combate esa es una particularidad que lo comentaba Diego de la Argentina donde por motivos geopolíticos se quedó en un área específicamente pacífica los chinos en un periodo relativamente corto tomaron una política comercial bastante agresiva para la industria espacial agresiva en el sentido de precios bajos mucha financiación y transferencia tecnológica que contado por los bolivianos no por nosotros significa que se lleva 30 razones a la China que le dan unos errores así escritos en chino y que después se vuelven sabiendo operar el satélite o no esa es la transferencia crítica entonces nosotros digamos por un lado el 60-70% de la capacidad satelital mundial o sea los satélites que venden servicios están concentrados en tres empresas europeas y norteamericanas y es un ratio que se mantiene en Latinoamérica también o sea nosotros ponemos un satélite que es una porción de mercado bastante baja respecto a todo lo que está irradiando el satelital en Latinoamérica en este caso el Saturno es solo sobre la gente y ahí tenés algunas decisiones de cobertura y de potencia que está dando en Argentina que no la tiene nadie porque de la misma manera que se hace con las posiciones orbitales la cobertura sobre la latinoamérica es como la sombra de los satélites digamos la parte lo que queda lo damos ahí en este caso tenemos toda la potencia diseñada para el servicio desde 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 la Quiaca hasta la Antártida ¿no? porque hay una decisión también en cómo se va a dar el servicio todos los países casi todos los países latinoamericanos tenemos fotografías extensas respecto a la población y con densidad muy concentrada con lo cual hay muchos lugares aislados con fotografías complejas difíciles de alcanzar pero cuando uno tiene una política de institución social y de comunicaciones el satélite es una herramienta muy buena para llegar a esas zonas aisladas ¿no? entonces por eso es que se está disparando en todos lugares lo satelital como servicio ¿no? Argentina y Brasil por ahí son de alguna manera los más desarrollados en términos de industria Venezuela también tiene alguna idea y ahí iniciativas como contaba Guillermo un poco más chicas Brasil está más encarado por el camino de la compra en el caso de la telecomunicación se trabajó un acuerdo con Francia con esta transferencia tecnológica que bueno vamos a empezar a hacer pero nada concreto más que la transferencia de comprado Brasil en general o por lo menos en la experiencia no muy una experiencia aportada en el tiempo no le gusta o no le está gustando mucho ser liderado entonces en general con nosotros hay una relación tensa en ese sentido y nosotros que decimos que vamos a mantener la sala limpia y no llena tenemos que seguir fabricando satélites en principio es complejo hacer los satélites hechos con satélites hechos para la demanda argentina sin hacer un desastre a nivel de intervención del mercado satelital entonces una de las líneas de trabajo que tenemos es con la región y cuando vamos a hablar de la región aparece algo de lo que dijo Guillermo que es que Venezuela tiene satélite Bolivia tiene el suyo nosotros el nuestro si Chile es el suyo Perú el suyo Ecuador Uruguay todo vamos a estar superponiendo los satélites y peleándonos entre nosotros y los europeos cargando esa risa vendiendo servicios en la región entonces bueno mirar un poco la cosa juntos los satélites se complementan vamos a tener una mirada conjunta y la otra la otra forma que estamos mirándolo en contraposición con lo chino es juntémonos vos elegí una parte del satélite los paneles solares y Bolivia vos haces los paneles solares pero no para tu satélite para el tuyo y lo que hagamos para Perú y lo que hagamos para todos los satélites que hagamos y desarrolla una parte de ese satélite una parte de la industria como para hacer una transferencia tecnológica real y un desarrollo digamos en el mismo camino y aprovechando las capacidades que ya tienen Argentina entonces esa es más o menos la línea de trabajo regional también estamos teniendo algunas oportunidades porque en el tiempo que nosotros tenemos de nosotros Jorge dijo tenemos un Falcon el Falcon está buenísimo porque anda pero gasta mucho en la industria entonces no es fácil vender un Falcon hoy el mercado es decir es otra cosa entonces dijimos vamos a hacer un satélite tecnológicamente mal desarrollado en medio del tiempo que tenemos que hacer para desarrollarlo tenemos que comercializar algunos satélites una posibilidad es esta iniciativa regional también estamos viendo con otras empresas estamos trabajando en proyectos con otras empresas usando nuestras posiciones sanitarias como antiguo también y vamos encaminar por ese lado porque tenemos que tener por un lado una política de desarrollo tecnológico y por otro lado tenemos que tener una política industrial tenemos que fabricar satélites tenemos que hacerlo cada vez más barato tenemos que hacerlo cada vez mejor y el desarrollo tecnológico va a ser siendo la mejor a grandes rasgos como vemos pero son todos periodos muy largos de tiempo un satélite de moraz de construcción unos dos años y medio haciéndolo bien más todo lo que más el diseño que sirvan para leer no se cuenta pero es mucho ese tiempo y lo está diseñando para que vivas 15 años lo cual tampoco que vos podés hacer una política de 4 años de un gobierno tiene que ser muchísimo más larga y desde ya el tema de educación el otro día fue el satélite me invitaron a hablar al colegio de mi hijo obviamente y los chicos que están en 15 son los chicos que van a ser van a trabajar en el satélite que va a reemplazar al sat-1 en los 15 años más o menos por eso también estamos un poco tratando de empujar porque hay que empezar a lo mejor la gente está feliz ahora está buenísimo está buenísimo tirar puentes bastante fácil descubrar a chicos y adultos porque tenemos un marketing bastante nuestra propia actividad es bastante marketingera pero bueno claramente ahí hay que hay que trabajarlo desde para mí desde ahí desde la primaria y empezar a podemos tirar puentes al espacio no es bueno el día ellos somos nosotros ustedes arranca ahí estamos haciendo actividades la verdad que es mucho el esfuerzo que nos lleva pero en el ámbito secundario y universitario también para tener los recursos para darle continuidad comentábamos que también competimos contra el que además tiene más plata pero para hacer pero bueno este es tan bueno que el problema sea ese me parece que el problema no sea que traer a los misios de afuera sino que no necesitamos traerlo como no se pueda así que bueno ese ámbito lo tenemos contemplado en el radar pues estaba el tema del aporte de la sociología eso para mí digamos hay un tema que se veía muy grande hay una visión que Guillermo quería rápido digo hay mucho de esto que hay que que hay que por un lado pensarlo porque al fin de cuentas es un es un servicio es algo que se tiene que ubicar en la gente que tiene institucional entonces bueno vinculado a la Argentina digital que nos meteremos hay un impacto este en la sociedad muy fuerte de todo esto de todo esto ni que hablar económico científico digamos por muchos lugares pero si hay una pregunta en relación a eso que hay dos cosas primero se desprende del tema este de lo regional que estamos hablando estamos hablando de instalar organizaciones de distintos países en materia de tecnología tener proyectos conjuntos eso digamos no puede quedar mal de ingeniería directamente no chocamos justamente requiere habilidades y otro tipo de de justamente la gente que puede venir de ingeniería pero la escode de rato digamos como como profesión en sí misma entonces toda esa parte ya requiere otro tipo de perfiles las vinculaciones que es muy compleja en este sentido o sea realmente las relaciones internacionales también muy fuerte en todo esto no solo las relaciones internacionales hay que armar proyectos en un punto la justificación de esos proyectos en la ciudad mantiene los proyectos justamente de toda nuestra agencia y empresa tiene una mirada social si no le contamos una web a esa no se critican la justicia directamente entonces por ese lado casi que se inspiran una becala digamos para que el director socorro digamos para los perfiles ingenieriles porque sino se 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 da un techo de algo no hay que decirlo en conjunto todas todas estas cosas en general necesitan alejarse de forma interdisciplinaria creo que no se me ocurra alguna que solamente son cosas muy puntuales no solamente alguna especialidad y después como ejemplo antes de estar en la sala había trabajado en un programa de la CONAE que justamente nació de una iniciativa barato que decía más que necesitaria es que ya los chicos que usaban los chicos una definición menos general que bueno eso podría ir para varios lugares y hay una cosa interesante que armamos fue que bueno que dijimos no los chicos no no son no directos a los chicos sino a la escuela entonces que fue ahora van a usar los chicos a través de la escuela el cual fue el foco que los docentes se conviertan en usuarios de la de la información hay un concepto que nos fue armando un programa de educación un programa de educación que va a ser que cuente y funga no no tenía ese foco quitaba de eso sino que era decir el docente es un usuario de la información satelitar así como lo son en el SESMAR o lo son en el Instituto Geográfico los geógrafos o en general el docente es un usuario de la información satelitar entonces hay que armar obviamente que hay que generar los canales las adecuaciones las herramientas el proceso de formación adecuado para que eso pase y ahí se armó un programa que me había querido Baroto cambiar un poco el foco de lo que quería inicialmente bueno y ahí el equipo que se armó tenía una parte técnica y informática porque trabajaba con el desarrollo de software una parte que me utilizaba de sensores remotos y una parte de pasión el equipo mayoritariamente depende de esa instrucción pero lo importante es no era un equipo que hacía un programa de educación era una gran tomar a los docentes como usuarios y en materia de observación de la tierra ese es el desafío o sea con los geógrafos con los agrónomos no sé se nos ocurrió con la educación con los docentes o sea que se nos ocurrió cualquier otra cosa digamos hay algunos que son más naturalmente usuarios geógrafos bueno la agronomía es inicialmente un usuario pero hay mucho terreno de recorrer que realmente utilicen y habría un valor sobre las imágenes y habilidades o sea que ahí hay mucho no solamente en lo que es ciencias sociales sino anílogos de expresión por ese lado e incluso en algunas ingenierías es interesante de eso y es un poco el desafío antes de Bolivia que no habían marcado Bolivia tiene actividad minera importante de hidrocarburos y no usan las imágenes sanitarias ellos también tienen ahí un desafío importante en eso en apropiarse del uso de las imágenes y después también como marcaba Matías bueno para ahí hay actividades que están muy vinculadas a un servicio particular como puede ser de coventar capacidad superital bueno es una cosa medio acotada por ahí pero después están las cosas que sí llegan más a la sociedad como el servicio de televisión abierta y total bueno esto en el sentido tiene un perfil social realmente es un tema tecnológico para no ser resuelto ahora cómo llega una televisión abierta satelital a la gente tiene un millón de aristas que claramente no se abordan la definiría y así bueno pueden surgir otros temas un comentario de Anual Esti a ver en la relación a lo satelital hay una parte por contar de la otra la anterior buscaba dos cosas buscaba proteger el uso de determinada frecuencia o sea que la normativa que tenemos ahora es como si el operador nacional que incluso el SARSAT tiene determinados servicios y se como es primero hay que contratar al operador nacional y después puedes contratar a uno que no puede ir afuera eso es un poco desactualizado hablaba de frecuencias de la SARSATO hablaba de dos frecuencias ahí no estaba la banda C no se entraba ahí después había un tema de acuerdos de reciprocidad que lo contaba Hugo no son tan recíprocos entonces hay que resolver un poco ese tema hay que de alguna forma no es tan profundo pero sí actualizar un poco el marco el marco normativo hay un punto importante es que hoy una regulación satelital tiene que tener en cuenta que somos fabricantes satélites entonces toda esa regulación tiene que estar orientada a proteger ese núcleo claro ese es un resumen eso desde el punto de vista satelital desde el punto de vista de las comunicaciones y la red que fibra el mercado de las telecomunicaciones a nivel mundial es un mercado en general bastante concentrado de alta inversión de constante desarrollo tecnológico y que tuvo o que está teniendo un simbronazo importante que es con la generación de contenidos y de quien se queda con la torta final si es Google Apple Facebook y esa parte o las telefónicas las telefónicas tenían capturado de alguna manera al cliente se estaban llevando toda la rentabilidad y hoy se están convirtiendo de alguna manera en solo el transporte y tienen un margen chico para una inversión muy grande y siempre con mirada en las poblaciones concentradas en el desarrollo del negocio entonces hay muchas experiencias distintas del estado interviniendo y de cómo digamos por un lado vos tenés que desarrollar una red para tenés que ayudar a la que todo el mundo tenga comunicaciones y la vinculación de cómo haces esa transferencia al privado sin que sea una transferencia inocua no solo de valor hay que sacarle el provecho que necesita el estado para ver esa inversión ahí la argentina estatizó antel y hizo toda la inversión y le regaló las redes a los privados y de alguna manera creo que como una definición importante es se tiende a tengamos un solo agujerito en la pared de nuestra casa y con eso podamos tener todos los servicios y elijamos quién es el que nos da el servicio y la red es de todos porque había bloqueos de entrada de precios que no permitían el desarrollo del tercero es un mercado hipercomplejo muy difícil necesita en todos lados tener regulación del estado es muy difícil regularlo y los intereses son muy grandes así que bueno creo que también un poco se está viendo claramente las tensiones que hay en las discusiones que se están dando en el senado y nosotros tenemos esta red que tenemos ya 30.000 kilómetros construidos y yo creo que hace un año y medio un poco una de las cosas que provocamos y que generó mucho estrés en la administración por decir bueno muchachos vamos a hacer pocitos vamos a vamos a hacer realidad las cosas donde se veía lo comenté lo comenté lo de la función del cliente porque es una empresa que estaba muy enfocada a los proyectos a desarrollar proyectos y no en dar servicios también nos definimos como una empresa que quiere agregar valor y dar servicio de telecomunicaciones y tener impacto y bienestar de la población que esa fue la visión que trabajamos internamente entonces estamos moviéndonos para este lado la semana pasada conectamos la municipalidad del eco con la fibra propia y empezamos desde hace un tiempo ya a empezar a dar servicios sobre fibras de terceros para empezar a hacer realidad a medida que vamos iluminando la red iluminar significa ponerle al servicio a medida que vamos iluminando la red ya tener velocidad desde el punto de vista comercial tenemos un montón de casos de cosas que ya estamos haciendo de servicios que estamos dando mucho en principio nos estamos enfocando más actores estatales en ese sentido para ayudar a los organismos a que haya interacción entre ellos y a dar capacidades que no tenían tenemos barreras cada uno tiene su propia válida de sistema tiene su propio data center y no es fácil que lo arreglen también estamos convirtiendo en licitaciones a pesar de que podríamos ir por la directa para garantizarnos a nosotros y al resto que somos competitivos y que tenemos un precio que ayuda al Estado y desafiarnos a nosotros a mejorar así que digamos que es muy dinámico y esto en los próximos meses si las cosas salen como lo que hemos visto se va a empezar a ver la iluminación acelerarse rápidamente digamos es un cambio que tuvo que que costó digamos es un timón al que hay que darle inercia para que arranque eso vos querías que me hable en el principio de los problemas vos mencionaste así muy rápido el tema del diseño no después la diferencia es lo que voy a decir en dos palabras entre el sector automotriz y el ARSAT porque en el ARSAT somos dueños del diseño el sector automotriz el diseño es de la casa de la empresa quien decide la política la incorporación que compone por lo cual esto viene a la discusión y el ARSAT no es argentino aunque no hubiera tenido ningún digamosme si me equivoco aunque no hubiera tenido ningún componente argentino porque el diseño era argentino y en Argentina se decidía la política futura de incorporación de componentes es un formato pero a partir de ese formato podemos empezar a pensar cómo mejorar cómo incorporar empresas nacionales a formación de autosigmas el fracaso que hoy estamos viendo en el sector automotriz tiene que ver justamente con que la política de incorporación de componentes de autopartes está en manos de empresas nacionales a diferencia de lo que ocurre en el ARSAT imagínense un auto soñando de diseño argentino-brasileño pensando en la integración regional que sería máximo que podríamos la carga de álbum o no todo de álbum digo porque eso salga de las discusiones y el alzal de eso no es nacional ¿qué es diseño? si hay algo que puede analogarse el concepto de tecnología es el concepto de diseño el dueño el dueño de la tecnología es el dueño del diseño tiene que realizar no queda duda como los sectores el tema de la integración en vez de el problema de la integración es un problema de generar simetría la integración latinoamericana depende de la integración argentino-brasileña y hoy venimos desbalanceados y si nos desbalanceamos nos generamos integración generamos relaciones de dependencia entre países de desarrollo y si lográramos generar simetría entre Argentina y Brasil tendremos que pensar si nosotros queremos generar simetría con Bolivia con Perú con Paraguay creo que sí que la gran utopía latinoamericana depende también de solidaridad y componentes de altruir ¿no? digo esto no es capitalismo ¿sí? perdón hay que decirlo estamos jugando el juego entre la economía capitalista yo no vengo a salirnos pero si ha parado diferente la América Latina generar simetría con Bolivia por ejemplo significará generar procesos de transferencia de tecnología o lo que nosotros vemos en el área de tecnología en los países de la región y lo llamamos desintegración para eso no es desintegración ¿sí? eso hay que discutirlo y esto está bien las ciencias sociales perdón ya que preguntan las ciencias sociales yo no tengo más todavía digo desarrollarse por ejemplo miremos al monstruo de frente desarrollarse implica pagar un costo ambiental ¿sí? hoy estamos definiendo líneas estratégicas en hidrocarburos en energía nuclear en minería queremos minería lo que yo creo que sí pero levantamos dos levantamos dos no es la palabra estamos todos discutibles es decir ahí las ciencias sociales tienen que generar los insumos necesarios para entender cómo funcionan nuestras instituciones cómo funciona nuestro mecanismo de consenso qué tipo de democracia estamos construyendo ya metiéndonos en temas de ciencia y tecnología cuáles son los mecanismos regulatorios estamos heredando regulación de los noventa que nos cuesta mucho y no creo que sea falta de voluntad de este gobierno este gobierno viene avanzando de la manera que puede enfrentando a los poderes fácticos de la manera que se puede ¿sí? esto tiene que ver con fortalecer el Estado los mecanismos regulatorios y qué es la ley de minería hoy hacia la ley de inversiones central y la sol hacia dónde la entidad de bancaria no tenemos un sistema financiero de capitalización del sector tecnológico necesitamos un banco de desarrollo ¿qué necesitamos? no importa necesitamos banco ¿sí? hay que emitir no hay que emitir cuál es la política económico financiera bancaria que diríamos la tecnología necesita una parte del sector financiero esto es tarea de la ciencia social ¿no? los países el impacto ambiental del desarrollo lo mencionaban los países en fe lo resolvieron con un fundamento y finismo sobre su propio entonces sí no es una mirada confabulatoria porque de hecho somos de los exitosos que hoy nosotros tratamos de disparar el problema es queremos construir desarrollo en esa misma dirección decir que no es fácil pero también implica tareas muy complejas es decir si uno no genera políticas de impacto ambiental y de evaluación de impacto ambiental de impacto ambiental de los costos y los debocares sobre los pobres esto es así ahí hay un común naturalmente cuando uno suelta la bolita la bolita baja ¿sí? entonces ¿cómo generamos? para ponerlo en términos de qué deberían estudiar la ciencia social hacia dónde va el modelo cuál es el modelo de desarrollo que está definiendo si uno mira el plan nacional de ciencia y tecnología no aparece en las ciencias sociales no es el plan de ciencia y tecnología se lo olvido las ciencias sociales están implícitas yo no sé lo que comienza en el plan nacional de ciencia y tecnología define 34 núcleos socioproductivos estratégicos cada núcleo socioproductivo estratégico implica toneladas de ciencias sociales toneladas para ganar el número uno tiene que ver con política de producción de semillas digo, tono número uno una cuestión arbitraria que es el uno ¿sí? política de producción de semillas significa cómo salimos de la economía de la soja cómo ponemos políticas para proteger las cooperativas a los pequeños productores hay 250.000 emprendimientos hoy en largo que podríamos llamar agricultura familiar eso tiene un impacto enorme sobre la economía sobre las fuentes de trabajo hoy están algo desprotegidas respecto de cuando uno pida el núcleo socioproductivo estratégico número uno del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología significa que también la necesidad de la ciencia social es para entender largo el modelo el desarrollo ocrario cómo recuperamos diversificación cómo favorecemos a las economías regionales que son más déficit las economías regionales son tres veces más grandes de trabajo de la PAPA 1 salir de la economía de la soja claramente es un desafío ¿no? una cosa concreta a la pregunta hay una comisión de emergencias no sé cómo se llama que está tratando de coordinar no, la verdad es otra que eso es el meteorológico bueno, hay uno que trabaja el tema de alertas mercánicas y microbefesas y todo esto yo creo que lo que vos planteás puede tocarse con el hacer pero no es solo hacer al menos lo siguiente yo creo que la red que vos planteás es una red de uso académico no debería ir toda la red troncal y hacer sino que va por innovar es decir que se entiende por internet 2 porque es la red de uso académico en todo caso si tenés sensores ubicados en lo que no llega cableado ahí sí puede usar digamos la salida de ahí satelital la bajada sí, ahí perdón ahí está más que se va a usar también en nuestro cómplice y en otro DCS que justamente van a medir variables medioambientales que se llaman así y se estructuralmente lo que se tiene sobre los volcanes y eso es verdad la dispersión por ahí para la dispersión de tenistas es lo que utiliza la dispersión de un grabar esa es una lo otro es con respecto al sistema de comunicaciones ya está instalado el claro ahí hacer puede entrar whatsapp digamos como proveedor de servicio como proveedor de soluciones para inclusive procesar lo que haya que hacer ahí nosotros estamos tenemos acuerda estamos trabajando con servicios no ellos son una empresa entonces de alguna manera si esa red que ustedes están armando es tratada a no sé el ministerio de ciencia o el ministerio del interior por el tema de la defensa civil o lo que fuera no está bueno alguien el estado digamos si no si no lo existe el estado tiene que tomar eso de alguna manera y en todo eso contratará la parte que corresponde a los servicios y con respecto al tema de formación de recursos humanos mi experiencia es que me parece que en toda la debaque de los 30 años de un claro modelo de organización me parece que sufrió mucho más la ingeniería que las ciencias exactas siempre hemos hablado mucho con Federico uno veía realmente que la facultad de ingeniería era bastante una lágrima solamente la lágrima era más grande que la facultad de medicina era muy notable que faltaba la escuela que había quedado muy muy bien y esas cosas cuestan retomar por otro lado es mucho más fácil mandar gente a capacitar y hacer intercambios en cosas que son ciencia básica que en cosas que son tecnológicas porque las empresas no te centran tecnología es decir no te van a centrar que vos le mandes a alguien a aprender cómo se hace algo muy tecnológico ¿entendés? la competidora de IPF no le va a decir de IPF cómo poner operativos posos no convencionales más allá de que a lo mejor eso no serviría porque ningún poso no convencionales igual a otro entonces uno tiene que estudiar el poso específico eso pero digo si lo fuera tampoco te lo pediría porque no me venden eso digamos no me venden a mí la Universidad de Barcelona que operaban un cráster enorme de supercomputadores que acababan el otro y ellos contaron que una de las cosas que hacían era modelado de cómo pinchar decían eso es decir cómo perforar para Repsol para Repsol eso no lo hacía no lo hizo como estuvo acá hacía allá entonces de alguna forma hay otro tema más y es el hecho de que una excusa es IPF alzar que puede tener respaldo del Estado pero también muchas veces lo que trata y es el desafío de la Universidad del Ministerio de Ciencia es cómo articular políticas para las PIMS porque las PIMS no pueden tener un ITEC es decir no pueden bancarlo no pueden generar su propia solución otro de los temas que yo estoy ahora enfocado tiene que ver con equipamiento armado todo lo que tiene que ver con equipos electrónicos celulares todos tienen que pasar por ciertos controles de emisión electrónica en particular que un equipo no transfiera con el que está al lado y que no haga mal al ser humano hay normas para eso que se desagran hoy en día eso se hace en el INTI el INTI está saturado y demora 8 meses en hacer sus estudios para cada uno de los productos ¿cómo termina eso? en que la empresa argentina que está tratando de desarrollar un producto no es que no termina cuando lo va desarrollando le necesita que le haga un estudio para ver si va bien o va mal y que ajustar cada vez que tiene que hacer ese paso demora 8 meses ¿no puede? imposible de avanzar pero como pasa eso la ANAT acepta el equipamiento médico importado entre con el certificado de origen entonces los equipos hechos en China entran con un certificado chino que vaya a saber que calidad tiene y los equipos que se hacen acá tienen un lugar en 8 meses para avanzar en un paso una de las cosas que se trata del mundo articular es resolver esos cursos de botella generar un lugar de certificación que una empresa privada no puede no puede bueno se alza lo visto ahora imagínense se alza esa empresa que está al lado del INPAP para hacer eso a nivel satelital ¿cuánto salió? 20% de ingeniería un poquito más ¿se imaginan que esto es una pyme? no puede no puede decir que el INPAP se olvide y yo certifico el nivel internacional y lo hago y eso eso es un riesgo de ser listado pero ese aprendizaje eso que se hizo el satelital puede ser aplicado para eso y la cámara del INPAP es relativamente nueva ¿no? la cámara la cámara en el COICA del INPAP hace 4 años más o menos se inauguró ¿está asegurado? no no yo quería agregar dos puntos la primera vez que el desarrollo tecnológico requiere conocimiento ese conocimiento en el mundo espacial satelital es muy valioso y está restringido Estados Unidos tiene una ley federal que se llama AITA trata todo lo relacionado con satélites aunque sea comercial como si fueran armamentos entonces uno tiene restricción a la tendencia de conocimiento yo fui sufrí ese problema que a poca en una bolsa el accionista este del INPAP compró un satélite sin entrar a la voluna entonces como eran accionistas vinieron a ver cómo operábamos nosotros ese satélite porque el primer satélite que le compraban a Europa es la empresa nosotros ya venimos manejándolo vinieron les abrimos las puertas miraron como operamos todos los procedimientos hice un eclipse con ellos de noche tuve que levantarnos para llegar hasta el hotel entonces quedaron contentos ¿qué es un eclipse? es un eclipse cuando el satélite entra en la sombra de la tierra y hay que se descarga la batería y hay que volver a cargarla a calcular cuánto hay que darle de carga es un procedimiento que se hace cada vez que el satélite se queda sin persona bueno todo perfecto dos amigos un día tuvimos un problema tuvimos un problema con unos propulsores que son los que después nos sacaron de vida comercial entonces llamé a mis amigos a ver si me podían contar bueno no es que aquellos ya habían visto este problema pero mi amigo me dijo no, mirá no puedo hablar con vos o sea es hacia adentro podían hacia afuera no podían hablar absolutamente nada cosa que me hizo sentir bastante mal es buena gente todos dando perfectos en el plano es que pasa y no es nuestro partido no vos tampoco cuente pero eso no nos dejamos de contar bueno éramos jóvenes y todavía tiernos pero es una ley federal norteamericana si esa persona a mí me hablaba el problema lo tiene personalmente no solo la empresa también puede ir presa por transmitir ese conocimiento fíjense a qué nivel llega en realidad eso viene de la parte de la política con ursina para que no se desvaya con los negocios bueno terminado esto solo quería terminar con el tema del desarrollo que es acá se habló de coordinación y vimos un paso muy importante que es hablarnos en Argentina como el seminario que se hizo el año pasado y va a pasar y ahora les voy a contar dónde está Europa que es donde a veces miro porque son muy abiertos y cuentan todo lo que hacen entonces Europa nosotros hablamos de un modelo de desarrollo Europa es un sistema de desarrollo funcionando más que un modelo y este sistema arranca con niveles de madurez tecnológica que están bien definidos desde el 1 al 9 y van pasando arranca con el sistema científico que es el que crea las cosas en ciencias básicas y después van pasando hacia lo más industrial y productivo con un paso que en concreto cuando la NASA pide algún instrumento dice bueno queremos que se avance de nivel tal al nivel del 1 al 5 y después entre esto lo quiero yo y lo sigo yo y así está todo sistematizado pero además en Europa cuando hablamos de coordinación se coordinan están coordinadas todas las empresas que son competidoras esto me sorprendió a mí cuando yo detecté porque son empresas que compiten y de repente veo que están todas unidas en una institución que se dedica a investigación y desarrollo que raro bueno siguen esta metodología y uno de los ejes que tienen cada inversión para el desarrollo la justifican la evalúan en varios aspectos no recuerdo si son ocho por ejemplo uno es si el objetivo es bajar el costo del producto o mejorar la eficiencia o mejorar la performance pero hay uno que me sorprendió que es la independencia tecnológica o sea Europa justifica inversiones para independizarse tecnológicamente de Estados Unidos y lo gradúan con una escala así que lo que nosotros decimos y todos tenemos en la cabeza que a veces se cuestiona Europa lo tiene sistematizado y bueno después se evalúan corto, mediano y largo plazo y así es como van avanzando en tantos setos inclusive los competidores porque tienen son todos competidores dentro de Europa y apuestan a que Europa avance en su momento en base a lo que aporta cada país se llevan los contratos comerciales después o sea que también tienen la vinculación con el modelo capitalista y bueno para final respecto al desarrollo que muchos hablamos del Falcon yo quiero transmitir que como así dice el diseño de la Argentina el conocimiento que ahora tiene la Argentina si bien hicimos un Falcon está como para hacer una Ferrari y no hay salto tan grande entre hacer la Ferrari y el Falcon cuando obtences conocimiento de todo lo que necesitas para hacer un satélite o sea no se queden con la idea de que hubiésemos un Falcon y saltar a la Ferrari y es complicado no está toda la base de conocimiento para para después ganar en eficiencia y también hacer algo mejor y la decisión de hacerlo así fue para dar este primer paso de forma exitosa que fue lo que se le dio la SAP 3 ya está diseñada está diseñada en términos de servicio está pensado pero es parte de este desarrollo de la plataforma de la parte tecnológica donde decidimos que si vamos a hacer un saludo tecnológico va a ser un satélite para nosotros sino para para verter digamos no para un tercero así que el satélite está en esa línea bueno vamos a cerrar entonces felicidad yo quiero agradecer muy especialmente a Jorge que nos dio una mano en el armado en la convocatoria que dijo la plata a Diego a todos los presentes que simplemente para cerrar y después de escuchar en las distintas intervenciones como afirmar son 30 años de desgracia son 10 años de un gobierno con una decisión política de desarrollar las áreas de investigación y lo que yo como directora de un instituto de investigaciones viví y somos también otro de los sectores y protagonistas de esto y de las instituciones sociales sin duda estamos aportando a esta cantidad de de colegas que están participando en estas experiencias en los distintos organismos que también nos debemos formar a través de los ministros empresarios que existen y los equipos de investigación que participan acá pero me interesó eso no cerrar con esta idea de que no son milagros que no son tendencias espontáneas sino que hay decisiones políticas que se sostienen que a veces cuestan mucho y que es importante mantener y tal vez digo esto es un aporte más para que cada uno pueda pensar reflexionar y luego difundir dentro de los países como son así que muchas gracias gracias gracias